bueno señores bienvenidos a otro escándalo de escándalo show suiza tenemos una vaina diferente hemos dejado de la guagua un poco atrás ahora estamos aquí esperando a un personaje muy especial señores el vive aquí ya él se llama tanguito una persona del campo del sur de para allá para san juan y vamos a ver yo estoy esperando el tren que él venga a ver qué pasa porque que tenemos rato yo lo llamo y no con el teléfono parece que dejó el teléfono del campo así que vamos a ver a tanguito a ver qué pasa pero hijo mío señor tanguito señor tanguito pero amigo usted tan guito quién es usted yo soy raymond de escándalo show suiza a usted de los escándalos ese mismo soy yo cuéntenme de usted estaba pasándome una dos semanas ya en el campo de vacaciones que darle vuelta a los animales a todos y cada uno me mandó para allá yo aquí lo que traje fue uno salami que me lo querían quitar no ponos no lo saque aquí no vaya armamos un escándalo aquí yo hablé con carlos yo hablé con carlos y le dije para que no den una vuelta en la guagua y está en una guagua y carlos yo no sé está en su casa yo y yo tengo que irme con usted sí señor venga venga por aquí quítese la gafa que ya aquí la gente está muy moderno usted aquí yo tengo esta gafa porque me operaron los ojos pero quítese esa gafa yo pero es que el sorde aquí de que quema eso es mentira yo soy responsable y si no se lo mando acá lo de una vez bueno pues está bien mira y la mujer recuérdate que recuérdese que las mujeres a usted le gusta así pues a mujeres se espantan cuando esas mujeres ven ay esta gafa y esta vaina puesta pero como que se dice yo sé que yo vivo en suiza porque yo no conozco mucho en suiza pero yo vengo y y me pongo esas cosas y para usted sabe para la para la bacanedad dice que soy bacano para la bacanedad la bacanedad el flow usted conoce eso que viene por ahí eso eso sí te conoces yo no sé qué diatria eso y lleva gente adentro es un tran tran un tran si eso te lleva a tu casa a un medio de transporte puestos y porque yo no me voy a ir espérate que yo te coge adelante porque no vayamos la guagua venga por aquí cruce y cuidado tiene que tener cuidado esos tran no tienen freno acá usted me va avisando porque que se yo ande yo todo que mantenga hacia allá al lado mío manténgase ahí mire es un hotel muy bonito que estamos aquí en la ciudad de sur y ehrlichon te conoces tú aquí no verdad eso se llama suizete suiz hotel se llama es suiz hotel surich 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 eso mismo eso me apute sabe leer bien heavy eso no porque usted sabe que como carlos me tiene siempre trancado en el bojillo yo me pongo a mirar muñequito en alemán sí sí y yo se tira un par de palabras en alemán por ejemplo cuál es palabra que se tira en alemán en alemán sí el único hombre que yo creo que es egoísta es carlos ¿sabes por qué? carlos ¿sabes por qué? carlos espérate, espérate, señor ustedes escucharon eso, el único hombre que yo creo que es egoísta carlos por ejemplo carlos y como un clón general, carlos y lo llevas todo el dinero carlos, carlos puso todo el dinero y yo le presto 5 francos para comer esto que para mí es es que no es problema el español pero ya vamos cambiando el español ya bueno lo que quería decirle que el carro a mí me está utilizando pero yo no quiero hablar de eso cuando usted sabe que después y pues si yo me pongo hasta hablando cosas entonces lo que va a que aquí se dice que se hacen la demanda yo no 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 soporto no demanda porque yo no tengo con que calenme muerto señores que estamos aquí con tanguito este hombre de primera o cuatro está venido varias veces ya aquí a sur y usted se quedó para el campo y nunca más porque le estoy diciendo que yo estoy sorprendido porque yo no sabía para mí que suiza era algo de 10 metros cuadrados porque eso lo que está lo que enseñamos de 10 metros no eso no está sonido en nueva york para allá sí pero eso tienen dos científicos de piso ahora sí es verdad que yo estoy confundido y antes que estamos por fin estamos en sur y suiza ah ok donde usted vive yo estoy preguntando que usted me está diciendo que si hablo alemán porque usted a lo mejor escuchó pero usted sabe hablar muy bien alemán yo lo estoy aprendiendo con los muñequitos entonces Carlos me compró el vuelo yo me monté en el avión yo no sabía para que venía yo cuando llegué al aeropuerto hay ensuré ensuré que tiene que ser ensuré yo pensaba que yo estaba en ese aeropuerto de allá en un grandote que en los estados juntos en los estados unidos en los estados unidos y yo y yo busqué esa algo para mí que yo estaba en nueva york en el john f. kennedy usted dice allá por eso yo busqué porque la letra en inglés tienen tanto la a y la u y la e dos acentos arriba y que diache porque digo va a apuntar hay un problema de idioma bueno señores estamos esto esto es suri no ve como mirándose eso esto puede beber agua venga para que se vea un poco de esta agua que esa agua se bebe aquí se bebe el agua a donde venga venga para que usted vea venga me voy a primero señores tanguito no me cree que el agua de aquí se bebe el agua de un bruno ya me la traje ahora me guste me va a ver de ahí dije yo beba y puedo ver de esa a confianza beba beba pero está buena está bueno está frita eh pero está mejor que la que hacen allá en los botellones es verdad aprovechase si usted quiere se puede bañar por imagínese no no que después tengo que quitarme la ropa y no 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 se puede hacer esto en cámara está buena no es verdad que tenía sed o venga entonces y eso está prendido 24 horas y ahí no hay nadie con cubetas y no hay nadie buscando agua y beben los perros y a veces bebe uno señor uno ve cosas aquí miren estos países de ayer uno ve cosas aquí que uno mire mire si yo lo digo allá en el campo nadie me va a creer eso que el agua se puede beber así de yo me le pegue a dos muñecos por abajo a beber agua espérense tiene que pararse aquí en la línea por línea usted se para aquí hasta que el vehículo se pare y los vehículos se paran en los vehículos se paran venga vámonos y se paran si uno va a cruzar vámonos venga venga dije yo mire 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 como frena mire como frena mire como frena todo esto ah no pero aquí se puede vivir usted pero es como le digo que yo no sabía nada de eso ajá Carlos a mí nunca me dio usted me ha dado más vuelta a mí en el rato que también mire la guagua aquí donde está esa blanca en esa no vamos pero va a llevar no es la que está allá atrás esa guagua blanca esa misma tanguito esta guagua tanguito esta blanca esa misma y es un vehículo es una guagua ajá pero venga acá esa guagua esa misma y quien lo maneja yo mismo venga para que se monte montese venga para que se monte venga que le cuesta y abrita la puerta abra y montase prendió una luz yo vi en una película que un carro prendió la luz y cuando se monta la gente usted que metió la llave explotó este no va a explotar venga montese a confianza como usted se bebió al agua allí así me venga y montese abra la puerta usted me está poniendo cosas que usted me dispensa me dispensa que no es que estoy dudando usted sabe que tantas cosas que han pasado en este mundo uno tiene que abra la puerta ese tranquilo venga montese venga montese venga y montese venga y montese montese ahí que no va a pasar nada yo le dije a Carlos que me venga a buscar yo no yo no me siento así como es que atrás ya yo tengo eso es ocupado ya yo no tengo espacio atrás montese aquí adelante oye que lo que le va a decir dígame yo me voy a subir ahí usted allí montese yo no quiero decir que es secuestro y que vaina que usted sabe que se está usando señor montese que yo a confianza montese montese tanguito ahí montese me voy a subir que sea Dios que me da su mano vámonos contigo tanguito póngalo ahí mismo entre la pierna ok yo siempre tengo un burto entre la pierna bueno me voy a montar allí tanguito yo te sabe para que no vamos no coja miedo yo estoy más o menos aquí vamos a ver qué pasa yo estoy tranquilo señores vamos a sacar a tanguito a dar una vuelta en la guagua de escándalo mírenlo como está asustado pero nada está como espantado date tranquilo tanguito date tranquilo date tranquilo papá date tranquilo qué te pasa bueno señores vámonos ahí y ese sonido que hay aquí bueno vámonos ahí comandante todos ready póngase el cinturón que aquí la multa se la pone la policía viene le pone una multa a usted mismo pero yo no tengo yo no tengo que manejando el que todo el que está montado en el vehículo tanguito tiene que poner ese cinturón para que lo sepa a mí se me está olvidando está bueno el país tiene sus dificultades tiene una dificultades por su seguridad tanguito bueno también es verdad y por qué a los animales no le ponen eso por los animales no se pueden transportar ah sí bueno para uno ponerse le ponen su jaulita no para uno ponerse su cinturón en los caballos usted allá mire en los caballos usted no se pone cinturón y para qué usted y si se cae bueno desollado yo me ha caído mucho y lo llevan para el hospital llena a ver si yo le cuento a usted tuve el mentiolet que me ha juntado a mí mire usted tanguito cuéntame un poco usted llegó a Suiza cuándo fue cuéntame eso usted dice del viaje de hoy no cuando usted llegó de San Juan o del campo donde usted aquí a Suiza ya yo llevo aproximadamente un año aquí usted y cómo le va cómo le parece Suiza bueno ahora yo estoy viviendo otra experiencia usted oye porque yo como yo le dije yo para mí que Suiza era algunos 10 o 20 metros cuadrados un pedacito eso es lo que Carlos me enseñaba a mí Carlos del Cántara el de la radio el de la radio sí sí ok entonces él nada más me enseñaba Carlos hermano mío ok él nada más me enseñaba ese pedazo a mí ajá y yo de verdad que yo por eso que yo le pregunté yo no sabía si estaba en Nueva York o estaba en Suiza qué sé yo porque era esto usted vio toda esa torre a mí me dijeron súbete en ese avión ese avión es el que te toque y cuando usted se monta en ese avión ¿qué usted sintió? ay ay porque yo siempre lo siento eso ajá yo cuando usted sabe que ahí fue que yo pensé señores verdad que todo el mundo quiere cuando se muera irse al paraíso ajá pero nadie se quiere morir ajá entonces yo cuando ese avión arrancó dije yo se salió el asiento de abajo yo sentí como un calor frío como que se salió todo de abajo y el arma se me quedó volando y cuando arrancó que subió así ay es que le estoy diciendo ajá anda al diache se me salió no pero no pero esto es un escándalo no porque yo no sabía yo pensaba que cerré los ojos y apuñé todo lo que tenía y no había nadie al lado suyo ay cabrón estoy quieto había una mujer que estaba allá al lado mío y llevaba llevaba un muchacho cargado y yo agarré casi le rompí la mano al muchacho cuando ese avión arrancó yo apuñé y el muchacho y el muchacho dijo ay y digo yo miren no pero después después como que se pero uno no siente ni que estar volando no no se duerme ahí se va tranquilito en ese pájaro de acero yo pensé en un momento yo cerraba los ojos y decía cuídense que yo estoy en Caribe y yo me pellicaba yo pensaba que yo estaba soñando con algo agárrense tanguito y que fue ahora no 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 que cambió a rojo no se puede cruzar rojo y el semáforo si los colores se puso rojo y si cruzo me tiran una foto me viene a poner un lío aquí no se lo roban como allá aquí no se lo roban como allá de que mira de que mira dígame la verdad ¿dónde que estamos por fin? estamos en la ciudad de Sur y Suiza pero los semáforos aquí son igual que en Santo Domingo del mismo color pero respetados claro pero que aquí se respetan ahí está amarillo amarillo y a verde en Santo Domingo cambian de rojo a verde aquí cambian de rojo porque allá no se para nadie en los semáforos la gente se va digo yo mismo aquí se respeta un día yo me metí en un semáforo en la Máximo Gomi ah usted fue ¿usted llega a Galua Capital? o en la Máximo Gomi con John F. Kennedy porque Carlos me dijo mire tranquito va allí y vaya al mercado y me le puso una cosa un ¿cómo es que se llama? una cosa que le dice a uno para que uno va al caballo se lo enganchó de las orejas ¿un GPS? una cosa así y eso me iba yo corriendo galopiando galopiando usted mire con la vaina de que doble aquí a la derecha galopiando y ese caballo del gancho usted mire parece que él entendía él entendía todo lo que el GPS decía pero si decía doble a la derecha yo lo jalaba ajá y por ahí mismo cuando viene a ver le doy me metía en un semáforo el caballo se llevó al muchacho que vende aquí malito el muchacho fue a vender un aquí malito y el caballo mire y preguntó ajá se llevó al muchacho ¿no verdad? ajá y me paró el asmé ¿qué pasó? y le digo yo no sé ¿qué señor? el caballo cogió por ahí entonces yo le dije pero es que esto es un animal que yo no puedo frenar eso y el asmé parece que era más bruto que el caballo que me dijo y no tenía placa el caballo él no me pidió nada me dijo vay y dijo ya vamos a hacer tranquilo dígame cambiando el tema si entramos a la página de Karol Alcantra vemos que usted lo pone también ahí en los videos que usted hace y yo no sabía que usted era ginecólogo y de todas esas clases de cosas yo como le digo yo yo soy ginecólogo a no hablar pero usted tu dios ginecología usted doctor esto es una búsqueda una búsqueda que yo tengo para coger gusto explique explique yo en realidad no es que yo sea ginecólogo graduado pero yo usted sabe usted sabe pero yo sé donde están todos los trucos bregar la cuestión exacto yo no trabajo con hombres a mi mujer que yo le hago su trabajo y que tipo de trabajo usted le hace bueno yo le analizo la cuestión entera hay mujeres que están flojas a veces y que me dicen no que que el mario mío como que no 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 resuelve que sabe a todos y yo le digo no espérate usted necesita un masaje interior vaginal y como se da esos tangos pero usted aparte de que lo hace te cobra claro yo cobro lo que me den por cobrar lo que le den y si no le dan y si no le dan nada si no me dan nada mire yo hasta con la imaginación voy cobrado ya ajá una mente como que se dice una mente masquiavélica que uno tiene que tener en esas situaciones el fin es que yo cobro me dan y a veces me dan y me llaman hay mujeres que repiten la cita ah porque que se quedan conformes con la cuarta ay que a usted pero a Josefina Rodríguez yo no se cuantas veces yo le he hecho el trabajito los masajes los masajes cosas berlina oreña un grupo como es un grupo de gente de mujeres y si usted que uno se entretiene y se la pasa bien trabajando si si panguito aparte de ginecología que más que tema más le interesa o que usted hace yo no se como que yo caía en gracia aquí yo al principio cuando llegué aquí a Suiza yo trabajaba en la langestrase haciendo que yo lavaba aviones limpiaba aviones limpiaba aviones la langestrase si explíqueme eso aviones y esa mujer que se la buscan y yo todo así usted la ve anda si después que ella terminaba yo la rociaba con una manguera y la limpiaba y la limpiaba y la mandaba nuevecitas nuevecitas y entonces ella me decían tranquilo cuando vengamos te vamos a dar lo tuyo yo estaba picando unos cuartos diarios usted y por qué dejó ese trabajo tan chulo porque Carlos me son saco yo estaba picando pero Carlos si abusó oiga como era la cosa yo picaba 20 francos todos los sábados ajá y yo lo mandaba pasar todo domingo lo 20 que yo no me lo ganaba eso yo no me ganaba eso allá si si limpiando a mujeres limpiando aviones aviones entonces Carlos después me son sacos y venían tan sucios aviones pues imagínese después de darle tanto uso se montan unos pasajeros te venían con esa presión no señores este hombre está pasado pasado no pero de piquete entonces Carlos me son sacos no que tan guito que no creo que tengo un trabajo más digno para ti ajá y me ha llevado a unos cuantos restaurantes a presentarme entonces el primero fue el que me llevó él me dijo Tanguito habla todo lo que tú has vivido en el carro ajá y yo estoy me pasaron una cosa de eso mismo que 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 usted tenía ahorita un micrófono si pero que yo yo me escuchaba en un grupo de bocina así ah usted hablaba si si y yo hablaba una cosa y la gente aplaudiendo digo yo pero bueno pero será que creen que yo soy un mono un payaso que es lo que creen que soy y usted siguió pero Carlos me dijo no importa si se aplaude es porque usted está gustando ajá parece que yo gusté demasiado que hay a ver los aplausos y de ahí comenzaron que Carlos me llamaba Carlos Tanguito vamos a llevarlo para vamos a llevarlo para estar parte vamos a llevarlo para estar parte y fiesta y fiesta y fiesta con artista y está picado su cosita entonces la vaina que hay con Carlos yo no estaba acá nada pero por Dios pero hay que hablar con Carlos porque Carlos está abusando de usted oiga le daban una cuarta una vez en el primer show porque eso para mí es un show si le han dado yo veo que él cobró 700 francos 700 francos de los de aquí de los de aquí de Suiza y el hombre yo veo que está dando vueltas y sacando cosas aparte al fin me pasa 5 francos como va a ser vamos llegando Carlos Carlos Alcántara vamos a ir vamos a darte una pena eso no se puede yo ojalá que yo haya alguien que me defienda pues si yo me pudiera ir de la casa ese hombre mire yo me fuera y donde te amanece ya en la casa de Carlos Carlos me ha preparado abajo en el bojillo yo no se aquí en el bojillo tienen una cosa abajo que uno baja eso no es el Keller Keller que se yo al fin le hizo una habitación en el Keller para que usted se quede ahí chévere donde las puertas son de madera así de rayita no lo tiene el plazo cerrado porque tiene un viaje de computadora una emisora de radio tiene entonces Carlos que yo me di cuenta porque a mí me lo dijo alguien Carlos se compró todos los equipos que tiene la radio con los cuartos que cobraba por mí y a mí me dice a mí me dice se puede faltar que él que todo lo que le pagan él nada más le quedan 15 francos 5 para mí 5 para él y 5 para un impuesto para la comida porque los otros es de impuesto pero tú viste por atrás que Carlos cogía que eran 700 claro yo he visto lo que le daba pero él me decía que no que Pablo impuesto pero lo que te impuesto era engañarme a mí yo quisiera como que no sé pero bueno somos familia no puedo hacer nada y estoy en su casa ¿qué yo puedo hacer? pero tú hablo con él ya le tocaba el tema pero él siempre me di que le entró una llamada cada vez que le estoy tocando yo quitéle el teléfono y hable yo se lo he quitado tienes que ponerse los pantalones Tanguito y enseñarle qué lo que usted hay veces que está en la emisora y yo yo conseguí una armadura de una vecina que me dice Tanguito ¿en qué te estás? yo no sé qué aburrido que Carlos está ahí abajo y él no me deja que yo entre porque yo toso cuando él está hablando ¿qué tos? no, ¿verdad? ¿tiene que tos? ¿tiene que tos? ¿verdad? sí, sí, sí y entonces lo que hace le digo yo al vecino presteme el teléfono yo darle una llamadita entonces con el vecino lo llamo yo lo llamo con el teléfono con el vecino le digo ¡cálo! se pinchó la piscina ¡ay! y entonces él desesperado ¿ustedes saben lo que hace? se de carita y se olvida todo deja el teléfono abajo en la radio y ahí vengo yo por la puerta de atrás me zambullo ahí y me clavo le cierro la puerta con llave ¿ustedes saben lo que yo hago? ¿qué hace? hago yo los programas de vez en cuando Tanguito ¡Anda, diacho cuanta mujer! y ahí ¡ah, pues súper buena! oiga pero ahí 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 y él me llama Tanguito ¿dónde usted está? yo no que usted sabe está ahí aquí que se yo le meto un cuento que nadie se lo imagina ajá y usted se pone ahí abriga con computadora y con cámara y de todo porque yo dejé un día él dejó una cámara grabando y que por si yo me meto sí, sí, sí y yo lo que puse es que me puse déjame ver a puya y hasta que salí todo lo que grabó la cámara y ahí yo vi cómo es que él pone la cosa así y un viaje de computadora y otra que tiene ahí y micrófono ¿y usted entendía todo ese botón? mirando el video porque eso me sirve a mí de tutorial no, porque está inteligente de tutorial lo que pasa es que yo yo no estudié mucho pero yo oiga, yo no estudié mucho pero oiga oiga a primero a la primaria a primero a la primaria pero venga acá pero está bien pero no me llega a graduar no no entonces yo cómo le digo así entonces si Carlos tiene esa vivencia y tiene esa agilidad de tumbarme porque es un tumbo ¿qué se le dice? ¿verdad? ajá me esté tumbado que me tiene pero ya ya yo me acostumbre y yo lo que estoy ahí tranquilo a ver si aparece una vieja para casarme quién sabe pero es que como le digo si no me sacan denme un par de vueltas de vez en cuando usted ¿para sacarlos para la discoteca? claro porque yo quiero conocer para que mire yo por ahí mire donde nosotros estamos que yo no vamos a sacarlos Mario para la discoteca atención Juana el party te vamos a llevar vamos a llevarte a tanguito para el rompe yo voto eso es rompe de Juani ajá yo voto eso porque bueno yo tengo mi página también de Facebook ¿de Facebook? sí, sí el mismo vecino el marido de la vecina me la hizo me dijo tanguito te crees algo y yo le dije no, no yo creo en todo me dijo no, no que te crees una página una página de Facebook y ahí esa página mire fue hoy que él me la creó y yo busqué como como 50 gente y ya que le siguen la página ajá para que usted le cae bien a la gente tanguito él me está dando a Carlos no le puedo pedir idea porque Carlos tiene una tiranía conmigo interna se la roba la idea él tiene miedo no envidia a usted pero venga acá usted no sabe nada Carlos no puedo creer eso lo que pasa que Carlos no se siente con la capacidad de conquistar una mujer y ahora ve cómo es que a mí me tiran todas esas mujeres y cuando usted se le tiran arriba pero venga acá usted tanguito dígame hábleme del futuro suyo cómo usted ve y qué fue no mirando aquí ya ¿para qué hay banca? no es una salón es una balbería oiga si usted puede por ahí pareciéndeme para comprar un peca pollo que tengo una hambre del diacho bueno o ya ni que aquí hay un problema ¿qué pasó? por aquí no hay peca pollo yo tengo los cuartos para dárselo no es que no hay dinero es que no hay pica pollo tanguito no hay ¿y cómo no paramos en peca pollo? aquí yo te pollo pero por aquí o en algún lugar donde venden pica pollo bueno Mario ¿dónde podemos llevar acá? el único sitio está lejos de aquí el único sitio se llama Delicias Matías uno de los únicos que hay pero eso está lejos aquí eso es que es llamar eso no es como en Santo Domingo hay que reservar hay que reservar una mesa hay a Delicias Latina Carlos la mienta es en la radio ah Delicias sí ahí está esa misma ahí es que hay pica pollo Carlos me dice a esa misma Carlos me dijo a usted ve la Delicias Latina a esa yo le digo el pica pollo pregúnteme por qué ¿por qué? porque tiene dos pechugas y un tostón dos pechugas y un tostón dos pechugas y un tostón entonces ahí eres pica pollo eso me dijo Carlos Edita no lo coges en serio Edita no lo coges en serio no porque yo estoy diciendo la verdad bueno pero podemos podemos llegar podemos llegar a Delicias Latina son magníficos ni mames domino arreo va aquí ¿qué es eso? una mujer una señorita no es lo que y por qué aquí andan así con los patalones enseñan la chapa es que aquí no le paran a eso aquí estamos en verano aquí aprovechan ese calor y andes que andes que aquí es la religión musulmana es que aquí aquí hay yo me voy a enganchar a los musulmanes ¿y por qué? ¿le interesa esa religión? es porque esa gente se puede casar hasta con 3 o 4 mujeres ¿cómo va a ser? ajá es verdad y eso y eso es lo que te tiene en su cabeza casarse con 2 o 3 o 4 mujeres no exactamente vamos a hablar del futuro que usted me está diciendo ahorita por ejemplo no bueno para el futuro yo lo que estoy pensando yo estoy entre nosotros que yo no quiero que eso salga que si Carlos no escucha si yo lo que estoy puliendo ahora cuando yo llegue igualmente siempre cuento a Carlos yo conseguí un telefonito ajá si compré un telefonito allá un motorolito un 2 compré unos buenos ustedes un X más un X más un iPhone pero señores pero miren el teléfono que este hombre tiene ese yo lo compré no usted tiene un X si usted entiende ya yo lo yo duré como usted coge llamadas y todo ahí claro yo llegué hace 2 semanas ya hace todo domingo casi 3 semanas ajá y yo me lo aprendí rápido si si yo duré 2 semanas que no salí de la casa estudiando el teléfono y ya yo sé ya yo sé todo y tira fotos y de todo de todo yo me tiro una retratografía que usted se ha hecho certo una retratografía oiga lo bueno de eso yo le hago así pone retratografía y usted sabe lo que sale quien sabe yo mismo un espejo yo mismo que salga usted que escándalo este para que usted lo sepa coño como ha llegado entonces yo ahora yo voy a a estar informándome informándome leyendo cosas porque el plan mío es montar una emisora de radio allá en Santo Domingo si y un estudio nada más para que los artistas vayan a ensayar ellos no van a tener que llevar nada ok bueno sus guitarras guitarras lo tienen que llevar si quieren o sus micrófonos esos tambores yo voy a tener de todas de todas clases exacto entonces eso va a ser para que los artistas vayan a grabar a ensayar ok si y si me pulo bien con la radio si para robarle el chance a Carlos no voy a estar llamando siempre para decirle que salga que pasó algo pasó algo entonces hay que creer mucho a usted bufiarse a yo bufiarme y entonces ya cuando yo te pulivo cuando yo te pulivo entonces a lo mejor yo porque Carlos me dijo que no que usted ahorita se pone una emisora paralela y yo le digo Carlos pero es que yo a Lela no la conozco mucho como yo la voy a poner emisora de que a Lela y él me dice no, es que una emisora al lado mío yo no, no, no yo no tengo interés de eso tranquilo él tiene un temor usted yo le estoy diciendo tiene un temor de mí bueno 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 tanguito mire estamos llegando a la parte final yo lo voy a dejar aquí adelante porque usted va a coger pan de calor ahora el medio que lo deje en la estación para que usted coge el bus ay, no, no, no porque Mario y yo tenemos otra entrevista por ahí no, usted está relajado conmigo no, no pero él me dijo eso pero venga déjame el tanguito en la estación del bus que él sabe cogerlo él dijo que usted se va a llegar por atrás usted me dijo a mí ahorita se lo voy a decir muy claro porque yo no relajo por eso yo estoy atrasado que no he dormido usted oye ajá usted sabe cuántas horas dura ese vuelo que tuve que viajar de allá de la capital del corral de los cines para Punta Cana de Punta Cana de Chávez todas esas horas de viaje entonces cuando llego allí le digo a usted que me manden en ese autobús largo que pasó y usted dice no, no que conmigo y ahora usted me dice que me va a dejar por aquí pero es que para que coja el bus el bus lo lleva allá mismo donde Carlos pero que amigo si yo no sé coger el bus aquí pero usted nada más se monta no hay que pagar entrada yo le voy a comprar el ticket usted se monta y lo va a llegar allá mismo ¿y dónde me voy a pear? bueno cuando cuando dígame usted llama a Carlos le dice ¿qué estación? Carlos no me lo va a contestar porque el teléfono porque él no conoce el número yo lo voy a pero usted se va a montar yo lo voy a llamar sobre de harta gracias Dios mío le vamos a decir yo creía que no era el viejo olíado porque pasaba cosas pero le vamos a decir para que él lo espere allá él lo va a esperar allá pero usted se va a montar en ese bus que viene que viene por ahí cada dos minutos viene usted se monta en ese y usted si quiere me puede llamar a mí o lo llama llama a Carlos le dice Carlos me monté en el bus esperamos la estación ¿usted me está escuchando? ay Dios yo te platico Dios mío ¿en serio? es que aquí no va a pasar nada es fácil y si a mí me atracan que me quitan ese teléfono que no la van a atracar aquí no existe eso gracias a Dios hasta ahora no se asuste señor hay hora brava usted venga venga que yo le voy a ayudar venga dale Mario ayúdalo no he enseñado uno de verdad que dígale adiós ah pero espérese mándenmele un saludito a la gente de Escándalo Show Suiza aunque usted esté encojonado no no usted me dispese pero la verdad es que es una cosa que a nadie se le hace pero que el bus le va a llegar ya mismo le va a llevar ya mismo a la casa de cándalo no se preocupe mándenmele un saludo a la gente de Escándalo Show Suiza invítelo a que viene en su programa en Facebook donde usted tenga su programa bueno mi gente quiero mandar un saludo especial a toda la gente de Escándalo Show Suiza denle a la campana ¿cómo es? a la campana activa si activa la campana suscríbase a la campana de YouTube Escándalo Show Suiza denle al Instagram en el Instagram ahí usted se puede darle a seguir al Instagram entonces si usted ve que el video se corta mentira denle y después dice continúa viendo porque ahora dicen que están haciendo unos videos largos que el Instagram comenzó con 15 segundos ahora un minuto y ahora lo estamos tirando 15 minutos 15 minutos entonces estoy entrenado entonces denle a seguir a Escándalo Show y de verdad que a estos artistas de Suri que yo escuché que no les gusta apoyar que se suban en este vehículo que yo tenía estaba dudoso pero vale la pena es cómodo pero venga acá yo estoy pensando que tenga el mismo avión que vine síganos señores y yo oigan Tanguito la página mía es Tanguito el Inocente Tanguito el Inocente no le voy a dar promoción a Carlos porque Carlos me ha hecho demasiado a través de Carlos de mi hija a Carlos y me pueden ajallar también como el polifacético RD809 en el Instagram ahí me pueden ajallar señores la gente de Cándalo Show Suiza ha sido un placer se me cuidan bueno señores suscríbanse aquí debajo y nos vemos en la próxima ya ustedes oyeron la palabra de Tanguito vámonos ahí ya usted sabe no 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 no